Levante la mano al que le respaga lo que diga la suegra Al que le importa un carajo lo que diga la suegra, mano arriba Pa' que te lo grabe Traigo un ritmo con mucha salsa Pa' que en la discoteca muevan sus nalgas Traigo un ritmo con mucha salsa Ya en la discoteca no podrán parar Mira que traigo un ritmo con mucha salsa Pa' que en la discoteca muevan sus nalgas Traigo un ritmo con mucha salsa Ya en la discoteca no podrán parar Esto es lo que traigo pa' que bailes tú Así que muévete conmigo, forma el revolú Porque el negrito del swing te pone el sandungueo Después de la disco vamos al bellaqueo Porque baila salsa y viste a la moda Gucci Prada, ella va sola Ropa de Dios y de Valentino Ella salsa y tiene mucho estilo Traigo un ritmo con mucha salsa Pa' que en la discoteca muevan sus nalgas Traigo un ritmo con mucha salsa Ya en la discoteca no podrán parar ¿Dónde está la vida?